Lo está haciendo muy bien, Pedro, ¿eh? Venga, yo le aviso, tranquilo. ¡Y bienvenidos al lado humano de Pedro Huerta! Huertas. Muy bien, Pedro, empecemos por contarle a los espectadores cómo te llamas. Me llamo Pedro Huertas, con S. Muy bien, señor Huerta, estamos aquí para que los espectadores conozcan su lado humano. ¿Quién es Pedro en realidad? Muy bien, pero es Pedro Huertas, con S. Sí, pero a nosotros nos interesa conocer más al Pedro Real, el Pedro que late ahí dentro, ¿eh? Esto es televisión, fuera artificio, fuera sofisticación, ¿quién es Pedro realmente? Bueno, pues ya se lo he dicho, Pedro Huertas. Sí, efectivamente, ya nos lo ha dicho, por eso queremos saber algo más, su lado humano, Pedro. Pero es que es el mismo. Mire, no nos interesan los relumbrones, estamos aquí para conocer las vidas miserables, vidas que si no fuera por este programa, nadie conocería. Pero mi vida no es miserable. Sí, sí que lo es, si no, no estaría usted aquí. Mire, vamos a ver. ¿Trabaja? Sí. ¿Casado? Sí. ¿Hijos? Cuatro. Ah. ¿Enfermedades? No. Bueno. ¡Ay! ¡Ay! Tengo un clavo en la pierna. El tipo normal, tiene un clavo en la pierna. Bueno, como mucha gente. No tanta. ¿Y qué tiene que contarnos al resto de los mortales un hombre que tiene un clavo en la pierna? Pues no sé. Venga, venga, por favor, señor Huerta. Esto es televisión, humanidad, mucha humanidad. Venga. Pues... Que tengan cuidado. ¡Ah! Fantástico. Acabamos de conocer el verdadero lado humano del señor Huerta. Su amor por los semejantes, su preocupación por sus congéneres. Señor Huerta, nos ha llegado usted al corazón. Gracias. Es Pedro Huerta, es coneje. Y eso, amigo mío, ¿a quién coño le importa?